Muy buenas tardes, bienvenidos a La Calle en Medio. Estamos ya en nuestro programa número 34. Voy a aprovechar para recordarles que tienen aquí arriba nuestro hashtag, lacalle34, donde nos pueden hacer cualquier sugerencia, por ejemplo, de alguna persona que quieran ver aquí sentada la próxima semana como invitado, para que le preguntemos algunas cositas y nos enteremos más de su vida. Nosotros, por el momento, hoy vamos a hablar con un deportista, un atleta del Club Atletismo San Pedro. Vamos a continuar la senda deportiva que iniciamos hace unas semanas, para además felicitarle por un último trofeo, un último título, que ha conseguido hace muy poquito en Fuengirola, el Campeonato Andalucía. Javier Díaz Carretero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Decía que te tenemos que felicitar, primero que todo, por ese Campeonato Andaluz que recogiste hace unos días en Fuengirola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te has visto? Bueno, la verdad es que sí, contento, porque se inicia la temporada para mí y era un campeonato importante y me salió muy bien, porque me encontré bien en todo momento. Sabía que era difícil, porque siempre vienen competidores de gran nivel y había que confirmar que los entrenamientos iban bien y que es mejor que en Málaga para conseguir un título más. Bueno, además que ese Campeonato Andalucía se viene a sumar a los otros que ya tienen, más de 20 veces campeón de Andalucía en pruebas de campo a través, pista, pruebas de ruta, además campeón de España de maratón, de media maratón, campeón de Europa en maratón por equipos. Bueno, un palmarés bastante extenso, porque son muchos años de trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo ves esta temporada? ¿Cómo se presenta? Bueno, la verdad es que es ilusionante, porque anteriormente vengo de una lección larga y que no lo pasé muy bien y afortunadamente llevo un año entrenando con normalidad ya y esta temporada se presenta con mucha ilusión y a ver si puedo conseguir mi objetivo y hacer grandes carreras en esos campeonatos importantes que tengo. ¿Cuál es tu objetivo? Porque además, bueno, ya en diciembre tienes la maratón de Málaga, si no estoy equivocada. Sí, este año voy a hacer por primera vez la maratón de Málaga, ya se pusieron en contacto conmigo uno de los organizadores, que es Dani Pérez, que es atleta y ahora mismo está dentro de la organización. Y como objetivo principal de final de año, se puede decir, va a ser esa maratón de Málaga. Bueno, anteriormente, bueno, este domingo tenemos la media maratón de Marbella, que siempre que puedo la corro, intentaremos subirlo más alto del podio y a ver si seguimos con los entrenamientos, que no tenemos molestias y cumplimos los objetivos para llegar lo mejor posible a ese maratón de diciembre. ¿Y cómo se prepara un campeón como tú, Javier, para ese maratón de diciembre que ya falta unos meses? ¿Desde cuándo empiezas tú a prepararte y cómo te enfrentas? ¿Qué haces? ¿Hay alguna tabla especial que tienes que seguir, un calendario? Bueno, tengo un entrenador que es Agustín Molina, que vive en Fuergiola y hacemos la planificación de lo que es la temporada. Se puede decir que desde mediados de agosto o principios de septiembre hacemos los entrenamientos guiados a esa cita. En este caso, para una maratón, estamos hablando de unos 15-20 kilómetros diarios y conjuntos a la gimnasia, el tema de preparación física específica y entrenos cruzados de series y faldes, cosas de cambio de ritmo para llegar lo mejor posible, trabajar ese tipo de trabajo y ese ritmo que vas a competir después en esa competición. ¿Y eso en horas, en cuántas al día se traduciría? Bueno, estamos hablando de a lo mejor de dos horas, tres horas al día. Dos horas. Pero muy intensas, ¿no? Sí, ¿no? Y además hay que sumarle, imagino, pues una dieta estricta o no. No sé si tú tienes que hacer... Sí, el deportista se puede decir que ya con el desgaste que tiene de los kilómetros pues pierde bastante peso, pero siempre, yo como siempre digo, la aportación de una dieta equilibrada y que te aporte... En este caso, los deportistas, el 70-80% nos basamos en el hidrato de carbono que es la energía que hace que tengas fuerza para la prueba pero compaginándolo con eso, con proteínas, con pescado, con ensaladas y una dieta lo que es variada y lo mejor posible para estar en forma. Me imagino que, bueno, que tú como deportista eso será algo que mantienes desde siempre no solo para las pruebas, sino que llevas una vida lo que se conoce como sana, ¿no? Yo llevo más de 20 años haciendo atletismo y ya se habituas uno a ese tipo de dietas, se puede decir, incluso involucras a las familias solamente a que un poco se haga ese tipo de alimentación. Bueno, más de 20 años nos estabas contando en el atletismo, cuéntanos cómo fueron tus inicios, has estado siempre ligado al Club Atletismo San Pedro, ¿verdad? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo los conociste? Sí, bueno, empecé con 15 años, casualmente me acuerdo que empecé a jugar fútbol anteriormente y me pasó un episodio con un campeonato específico de fútbol y que no me gustó, que me cambiaron, en un campeonato importante hicieron unos cambios y trajeron a otras personas y me guié en el sentido de que ese deporte no dependía de mí mismo, ¿no? Entonces quise cambiar al atletismo, que es un deporte individual, guiado también por mis hermanos que me animaron, que les gustaba, bueno, que veían en la tele pruebas de atletismo, en la pista y campo a través también que había algo y me quise apuntar a casualmente una prueba de las 24 horas de San Pedro y no me fue mal porque quedé tercero sin haberla apenas entrenado y tener ningún club y hizo que... Claro, ya te animó, ¿no? La primera prueba, va, así quedas el tercero. Me animó a apuntarme al Club de San Pedro que actualmente, bueno, en eso entonces lo llevaba Loli Garre y fue mi primera entrenadora, después pasó a Francisco García Barrio que fue un corredor de Barcelona que actualmente está viviendo en San Pedro, se afincó aquí y el que nos guió un poco ya más para entrenamiento más específico para los grandes campeonatos que vinieron después, ¿no? Porque el papel del entrenador entiendo por lo que nos estás contando que es muy importante, ¿no? En la trayectoria, en el desarrollo del deportista. Para mí, dentro de la clave, como yo digo, el equipo que tienes que tener entra el entrenador y ya cuando haces más kilómetros, pues estamos hablando de fisioterapeuta, médico y todos los sponsors que puedas tener. Es como un equipo que hace que sin ellos no puedas conseguir esos triunfos, ¿no? Bueno, Javier, tú desde los 31 años más o menos estás corriendo maratones, pero me imagino que uno no empieza desde el primer día pensando que ese es su objetivo, o sí, no lo sé, pero que la trayectoria tiene que ser ascendente, ¿no? Uno empezará con carreras más cortas y luego va subiendo. ¿Cómo ha sido la tuya? Empecé con 15 años y con 15 años me acuerdo que empecé con pruebas de pista de 800 metros, que son dos vueltas a la pista. Después hice 1.500, que son tres vueltas y media. Pasé después a las pruebas ya más de fondo, que son de 5.000 y 10.000, que son 12 vueltas y media y 25 vueltas, que es la máxima prueba, la de 10.000. Y fui dándome cuenta que mi distancia, que me encontraba mejor en distancias más largas. Entonces, a partir de ahí, ya cuando dejé la pista, veía que eran pruebas muy rápidas para mí, en que son 10 kilómetros, pero veía que eran rápidas para mí a nivel nacional, a nivel andaluz. Pues me defendía, pero a nivel nacional, para ser internacional o buscar objetivos más ambiciosos, veía que me encontraba mejor en distancias más largas. Y ya pasé a la ruta, la ruta estamos hablando de media maratón, 21 kilómetros y 42 la maratón. Maratón es la prueba oficial que hay en campeonato de Juego Olímpico, que es la prueba Reines de Puebla y en eso estamos. Quizás puede tener un poco de mala suerte en los años olímpicos y no he tenido esa pista de suerte que he tenido en otros años que he podido ser internacional. Lo dices porque en los pasados Juegos de Río te quedaste a muy poquito de participar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se truncó ahí? Estaba ahí muy cerquita ya. Sí, bueno, se puede decir que las dos opciones que he tenido reales de ir a unos Juegos Olímpicos han sido 2012 y 2016. 2012 casualmente elegí, porque estamos hablando de una maratón, que no se pueden hacer muchas maratones al año, no como otra prueba de 1.500 o 5.000 que puede hacer varias en el año. Son distancias muy largas, con preparación muy específica de muchos meses y elegí ir a la maratón de Milán. Casualmente cuando fui a la maratón de Milán, el día anterior estaba diluviando y decidí al final con mi representante por correr. Había hecho una preparación muy buena y decidimos correr, con la mala suerte que muscularmente fue mermando, porque la noche antes llovió muchísimo, pero es que durante la prueba llovió igual. Casi toda la prueba lloviendo, no chispeando, lo que eso suele decir lloviendo. Que los agentes externos no jugaron a favor. Y muscularmente lo pagué hasta el kilómetro 30-35, iba a ritmo de mínima para ir a los juegos, pero a partir de ahí muscularmente lo noté un poco y ahí sí que me quedé más cerca. Estuve a dos minutos de hacer la marca mínima. Pero bueno, no perdiste la ilusión y lo volviste a intentar. Lo volví a intentar en el 2016, con la mala suerte de tener una lesión bastante grave, de tener que operarme dos veces en el año 2015 y tener muy poco tiempo para preparar una prueba como una maratón. Entonces en 2015, este puede decir, desde enero hasta julio estuve parado, recuperándome de las dos lesiones que tuve. Y a partir de septiembre de 2015, pues empecé a preparar esa maratón, que fue en febrero del 2016. Bueno, nos hemos quedado con esa espinita, pero ¿qué objetivos tienes en mente, Javier? Bueno, ahora mismo, como yo digo, disfrutar de esto, intentar ser competitivo y luchar por estando los mejores de España, como siempre digo, ambiciones grandes y ver que puedo ser competitivo y siempre que me respete las lecciones y el cuerpo, pues estaremos ahí luchando. Tanto por el club que pertenezco, que es el Club de San Pedro, que me trata súper bien y llevo tantos años, como todo el equipo ese que he dicho anteriormente, entrenador, médico, fisio y los sponsors, que en este caso estrenamos marca deportiva, que se llama Sural, en ropa, y también vamos a iniciar la temporada con una marca de calzado que se llama Oca One. Bueno, porque los patrocinadores también muy importantes siempre. Tú que llevas tantos años, Javier, practicando atletismo y que además eres de San Pedro, ¿qué necesidades hacen falta aquí para que los chavales y los que quieran, pues como tú, seguir en este deporte, puedan desarrollarlo y entrenar con todo lo que hace falta? ¿Cuáles son las necesidades de San Pedro? Yo creo que San Pedro, en este caso, tiene bastante habitante y bastante afición al atletismo y ya lleva una base bastante buena y lo que pedimos desde cuando yo empecé, que veía cómo la gente competía en Málaga, en Torremolino y en Fuenjirola. Había pruebas de pistas a nivel regional. Sin embargo, Marbella no ha tenido una pista homologada, a no medir lo que es la calle 1, los 400 metros, entonces no ha valido para competiciones oficiales. Entonces, esa pista deseada en el término de Marbella y si puede ser en San Pedro, pues mejor, siempre nos pilla más cerca. Bueno, ahí queda el llamamiento. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, Javier. Te deseamos toda la suerte para la prueba de Marbella, para la de Málaga, que vaya todo genial y que, bueno, te tengamos muchos años más compitiendo a primer nivel y que traigas todos esos éxitos para San Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado de estar aquí con ustedes y un placer. Eso espero que vuelva, que será buena señal. Esta es tu casa para cuando quieras. Nosotros seguimos en la calle media. No se vayan. Bueno, pues hemos podido contarles todo lo que está previsto para ese 19 de octubre, Día del Santo Patrón, también con proyectos que tiene la hermandad y una magnífica entrevista de Soledad, de Javier Díaz Carretero, todo un campeón. Un orgullo para San Pedro tenerle a él. ¿Iñaki ese no es Pedro Alcántara corriendo? ¿Pero Pedro? ¿De dónde viene? ¿Cómo has hecho eso? Es que claro, como está el galgo de San Pedro aquí, quiero igualarle la marca. ¿A Javier Díaz Carretero? A Javier Díaz Carretero, tengo que entrenarme para ser como el galgo de San Pedro. Ojo, lo tiene complicado. Entonces por eso vengo. Tú sabes que él lleva muchos años entrenando, ¿no? No importa, pero yo vengo corriendo desde Estepona aquí, eso no importa. Donde no llegue yo, no llega nadie. Pues anda, 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 anda. Bueno, sigue, sigue, sigue entrenando, que te queda tarea. No sabemos si Pedro Alcántara conseguirá llegar a las marcas de Díaz Carretero, a ver si la semana que viene... Hombre, yo lo veo difícil. Yo creo que no. A ver, la semana que viene se lo contamos, seguimos en nuestro programa La Calle en Medio, aquí desde Barbulla. Ya saben que si quieren algún modelo de moda española, pueden ir a la calle Lagasca números 4 y 5, donde estará la boutique Sofía Rojas esperándoles para asesorarles para que lleven el mejor modelo a cualquier ocasión. Pues nada, después de este consejo simplemente decirles que hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.